¡Ay, Pavel, me mata el hambre! ¡Ay, Pavel! Pues cada quien busca su sombra. ¿Cómo te dolió, no? ¡Te dolió la herida! ¡Te pegué donde más te duele, culero! ¡Ay, sí, el Pavel! ¡Clara de huevo que el Pavel me mata el hambre! ¡Es una cosa cierta! ¿Sabrá Dios qué madre te parió, hijo de tu chingada madre? Que no estuviste en la escuela. Porque uno como tú, que procede así, eres un pordiosero. Un méndigo. Maleducado. Aquí conmigo, mira. ¡Ay, no más cualquier babona de perico! Para que sepas, culero, que aquí... Me untaste en el fundillo lo que tú me dices. ¡Ospi! ¡Cállate, cua puta madre! ¡Tarán, tarán, 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 taráncita! ¡Adiós, Paito! Que te vaya bien. ¡Que Dios te lleve! ¡Cállate, foto! ¡Adiós, Paito! ¡Hijo a tu puta madre! Oye, Gilberto, que feo le batiste la madre Va a venir a chingar más noche Acuérdate No, esto es de la bicicleta No, no, no Es que vienen aquí a saber reenterarse Vayan a chingar su madre No, no, no